Vamos al repaso de parte de las actividades que estuvimos realizando este fin de semana Informe especial Coronación, cierre de calendario para la monomarca GON Con un gran marco de público, la categoría más importante de la región cerró su calendario 2016 en Roca Vino toda la familia, hoy es la última fecha así que estamos todos juntos acá Sí, sí, me encantan las carreras igual, me gusta venir Sí, sí, nos gusta y tenemos amigos que están en esto así que bueno, venimos a traer a los niños también para disfrutar del día Venimos a ver a la carrera en general y a Juan Álvarez que es mi hijo así que muy felices de estar acá, siempre estamos presentes Ser la madre de un corredor que no hace tanto que lo hace es hermoso porque yo lo acompaño porque él es feliz y no tengo miedo a nada, tengo mucha fe en él, aunque salga último Joaquín Gilardi consiguió los puntos necesarios en la jornada del sábado y por primera vez se consagró campeón de la monomarca GON que tuvo un espectacular cierre en el Autódromo Parque de la Ciudad Muy agradecido a principios de año y se nos complicó mucho con el presupuesto era muy difícil la continuidad justo pude ganar la primera carrera, gané la cuarta y llegó un momento que estuve a punto de bajarme por un tema presupuestario y igual tratamos de aguantar, agradecerle a todo el equipo porque esa competición llegará y hoy bueno, festejar el título una alegría enorme El subcampeonato iba a hacer vibrar al público presente en la jornada del domingo Otro roquense, en este caso Giuliano Scayola le ganó la pulseada al Máquina Montanari y se quedó con el segundo puesto tanto en el campeonato como en la final dominguera Tratamos de hacer todo lo posible y bueno, un podio, un segundo puesto y un segundo puesto en el campeonato también no es nada malo Exactamente de eso me iba a referir el subcampeón en un 2016 muy bueno Sí, sí, bueno sacando las cosas malas hay muchas cosas positivas por rescatar contentos por esos resultados parciales que hemos tenido pudimos ganar una final en el año que no es poca cosa así que muy contentos El que por primera vez se vio la victoria en la temporada en la última fecha fue Nicolás García quien superó los inconvenientes de la jornada del sábado y logró quedarse con la pole y el uno en la final La verdad que fue una linda carrera las primeras dos o tres vueltas las tuve a Yuli cerquita y bueno, después tengo un autazo así que pude hacer una diferencia y a partir de la cuarta, quinta vuelta empecé a cuidar un poquito más el auto por el rendimiento así que terminé la carrera con un auto que no se cayó en ningún momento ¡Gracias! ¡Gracias!